HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Iniciamos saludando con mucho cariño de parte de toda su familia al abogado Jorge Darío Orellana Toro. De parte de todos ellos en este día especial le dicen que le aman mucho y que el Señor Todopoderoso le guíe cada uno de sus días. Feliz, feliz cumpleaños le deseamos a Génesis Elisa Flores. De parte de su familia en este día especial le saludan hasta lloro. Feliz cumpleaños le deseamos al pequeño Carlos Uciel quien hoy se encuentra celebrando dos añitos de vida. De parte de su madre Karim Pavón y de su padre Carlos Salinas le desean abundantes bendiciones. Que Dios le ayude a seguir creciendo en sabiduría. Felicitaciones para la joven Sandra Vázquez de parte de toda su familia en especial de su amado esposo Jimmy. Le desea lo mejor en este día especial hasta la colonia Villacristina. Felicitamos con mucho cariño a Graeme Edith Euseda quien se encuentra celebrando 15 añitos de vida. Felicitaciones para el abuelo consentido de la casa Don Julio César Sánchez quien hoy celebra 79 años de vida. Felicitamos a la princesa Jocelyn Michelle hasta Estados Unidos de parte de su hermana y de todos sus seres queridos. Felicitamos a Daniel Alexander Orellana quien se encuentra celebrando un año más en la colonia Las Torres. Felicitamos con mucho cariño a Eduardo Benigno García quien se encuentra celebrando un año más en Pespire. Feliz cumpleaños para Milagro Abigail Paz quien está celebrando 5 añitos en Catacama Solancho. Felicitamos con mucho cariño a Reina Zoed Morán Orellana. De parte de toda su familia les saludan hasta San Pedro Sula. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.